Muy buenas noches, soy Flor Walton y hoy los voy a acompañar en esta gala especial. Me toca acompañarlos porque todo el grupo de profes de la Academia va a estar en este escenario. Pero no solo ellos, también van a estar alumnos que formaron sus proyectos musicales dentro de la escuela. Luego de pasar tres noches maravillosas, tres jueves de peña y de muestra, decidimos hacer esta muestra tan particular. Sin tanto preámbulo, vamos a dar comienzo esta noche y voy a presentar al primer artista. El primer artista es alumno de la Academia hace muchísimos años. Él viene desde que estábamos en calle 9 de Julio. Se animó a infeccionar distintos estilos musicales, a salir de su sola de confort. Y es por eso que creó este repertorio tan variado que hoy nos presenta. Con ustedes, Andrés Benítez. Tal vez fue mi falta de tiempo, o fueron los tantos silencios que nunca dejamos hablar. Tal vez se cansó la paciencia, y a ti se te olvidó que yo iba a llegar, y ya no quisiste esperar. No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal. Sería más fácil y no, no voy a fingir que no duele, saber que no fue suficiente. Saber que por más que lo intente, no pueda evitar que acabó. Sería más fácil odiarnos, porque es imposible aceptarlo. Todo lo que planeamos, debemos decirle adiós. Tal vez me llené de temores, tuvimos momentos mejores, ya no podrán regresar. No hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal. Sería más fácil y no, no voy a fingir que no duele, saber que no fue suficiente. Un saber que por más que lo intente, no puede evitar que acabó. Sería más fácil odiarnos, porque es imposible aceptarlo. Todo lo que planeamos, no hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal. No hace falta señalar o que culpemos a nadie más. Sería más fácil, sería más fácil, sería más fácil. Sería más fácil, sería más fácil, sería más fácil, sería más fácil. Qué lástima que no pueda ser una balsa mi vida. Qué lástima lo difícil que se hace ir río arriba. Qué pena no ser nativo de la otra punta del Paraná, Donde el arco iris junta color y magia del floral. Qué mala suerte, ya amigo, no haber nacido en tu tierra. Aunque solo fuera un vino o una plantita de yerba. Qué pena que ya no pueda, aunque me sobraran ganas y voz, cantarte como te canta Ramón Ayala con su canción. Solamente así sé cantarte a ti, misiones. Toma esta canción como un ramito de flores. Desde que bebí como el colibrí, tu polen. Tengo corazón y alma de gurí. Tu recuerdo ya no es una postal. Posadas, ni tu yerba tal, ni tu tierra colorada. Con un sabucaí siento que con un me llama. Porque tengo en mi alma de gurí. Que pena que ya no tenga para seguirlo cantando. Un amor en Puerto Rico, Paraná y Monte Carlo. Paciencia de pescadores, tras el dorado, tras el patú. Según secretos que guarda el río, entre posadas y el iguazú. Solamente así sé cantarte a ti, misiones. Toma esta canción como un ramito de flores. Desde que bebí como el colibrí, tu polen. Porque tengo en mi alma de gurí. Tu recuerdo ya no es una postal. Posadas, ni tu yerba tal, ni tu tierra colorada. Con un sabucaí siento que el olor me llama. Porque tengo en mi alma de gurí. Alma de gurí. Alma de gurí. Alma de gurí. Música Música Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos Y creo un nuevo camino, tal vez esta canción Vienen a mí los recuerdos de Dios Quiero tener una chance más Es porque siento aún en mis labios el sabor De tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío Que todavía está para vos Todo mi amor Ha pasado mucho tiempo de la separación Ha caído mucho hielo sobre la ilusión Siento latir mi solitario comercio Debo tener una espera más Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventana Ella solo te dirá Que todavía está para vos Todo mi amor No cierre la ventana Pensando ya Esta soledad No puedo seguir sin vos Hoy te necesito más, más que nunca mucho más Ven y cama en mi dolor Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu baicón No tienes la ventana, ellas solo te dirán Y todavía está para vos todo mi amor Sí, 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 sí So many times I'm too about when my life will be without you Without you It won't be easy as I know But being all alone why would I do Why would I do Till you pull me through it all Push my back against the wall I need you And I can't get up on you now I come too far to try I'll get you out of my mind I can't get up on you now You're my heart, you're my soul And I won't let you go I can't get up Can't get up on you now How did we let our perfect world break apart so many pieces I can't believe it We were living in a dream come true We were living in a dream come true We did we let our teeth burn through your fingers What did we do? But there's one thing I can't ignore Now we weren't fighting for I need you And I can't get up on you now I come too far to try I'll get you out of my mind I can't get up on you now You're my heart, you're my soul And I won't let you go I can't get up Can't get up on you now I can't get up on you now I can't get up on you now I'm pushing my back against the wall I need you And I can't get up on you now I come too far to try I'll get you out of my mind I can't get up on you now You're my heart, you're my soul And I'll get you out of my mind I won't let you go I can't get up on you now 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nothing compares To you To you Life is a waterfall We're one in the river We're one again after the fall Swimming through the void We hear the word Who lose ourselves But we'll find it all Cause we are the ones Who wanna play Always wanna go But you never wanna stay We are the ones Who wanna choose Always wanna play But you never wanna lose Carry us in the skies When you lose my mind You free your life Life is a waterfall We drink from the river Then we turn around And put up a wall Swimming through the void We hear the word We lose ourselves We lose ourselves But we fight it all Cause we are the ones Who wanna play Always wanna go But you never wanna stay We are the ones We are the ones Who wanna choose Always wanna play But you never wanna lose We are the ones We are the ones We are the ones We are the ones Areas so up high When you free your eyes Eternal bright Areas in the sky When you lose more mind You free your eyes Areas so up high When you free your eyes Eternal bright Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ich bin die Stimme aus dem Kissen, ich habe euch etwas mitgebracht, habe es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz habe ich die Macht, die Augen wieder zu erpressen. Jetzt singt es, der Tag erwacht, meine Herren scheinen vermammelt, mein Herz brennt. Ich bin die Stimme aus dem Kissen, ich bin die Stimme aus dem Kissen, ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich bin die Stimme aus dem Kissen, ich bin die Stimme aus dem Kissen, ich bin die Stimme aus dem Kissen. For me The stars when you shine You know how I feel Don't you know Scent off a pie You know how I feel Your freedom is mine And the know-how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling Ooh You know how I feel It's a new day Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 El sol está más frío, fresco, poesía cada semana. Estuve nacida en la casa de Jordan, la iglesia de la Iglesia de la Iglesia. No, 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 no. Me dieron a mi worship en la sala de baño. El único Señor que me envío a la iglesia es cuando estoy conmigo. Estuve nacida en la iglesia, pero me encanta. Me envío a ser bien. Amén, amén, amén. Take me to church, I'll worship like a dog, and the shadow of your lies. I'll tell you my sins, and you can show me your name. Offer me my deathless death, good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog, and the shadow of your lies. I'll tell you my sins, so you can show me your name. Offer me my deathless death, good God, let me give you my life. If I'm a pagan of a good time, my love is the sunlight. To keep the goddess on my side, she demands a sacrifice. From the warm sea, give something shiny, something meaning for the main cause. There's a fire-looking high horse, what you got on this table, what a love, a story faithful. They look tasty, they look plenty, this is hungry world. Take me to church, I'll worship like a dog, and the shadow of your lies. I'll tell you my sins, so you can show me your name. Offer me my deathless death, good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog, and the shadow of your lies. I'll tell you my sins, so you can show me your name. Offer me my deathless death, good God, let me give you my life. No masters or kings, when the ritual begins. As the no sweeter innocence, on their own gentle sins. In the mouth, I'm so sorry, oh, that I have only seen. Only them, I am human. Only them, I am clean. Amen, 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 amen. Take me to church, I'll worship like a dog, and the shadow of your lies. Take me to church. Take me to church, I'll worship like a dog, and the shadow of your lies. Cuando la luz del sol iluminó y te quedaste viendo, Mi corazón jamás se reveló y le ganó al silencio. Te juro que lo vi, estaba ahí, venía sucediendo. Le daba de comer, sin fin, a tu resentimiento. No, 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 no. No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no. No sé cómo salir, a dónde ir, puede estar lloviendo. Y si te quiero herir, perdóname, si siento lo que siento. Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no. No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no. Recuerdos en mi mente no me puedo escapar, palabras indelebles no se dejan borrar. Mensajes inconscientes me quieren hundir, pero no, 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 no. No puedo encontrar la explicación, no hay otro culpable, solo yo. Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no. No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no. Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, 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 no. No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no. Recuerdos en mi mente no me puedo escapar, palabras indelebles no se dejan borrar. Mensajes inconscientes me quieren hundir, pero no, 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 no. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te maré con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar en mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Hoy, una mañana te veré llegar Descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A donde en verdad no sé, dime que si miénteme Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que nada se hablar Yo creo que tienes el dolor de curar este mal Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia mí misma, a mi centro, que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo desvegar de mi papel Debo de tranquilizarme y jugar al fuego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y detiene mi caer Hoy, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A donde en verdad no sé, dime que si miénteme Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que nada se hablar Yo creo que tienes el dolor de curar este mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Abriste mi piel, estaba tan mal Te abriste el silencio que me hizo alejar Quizás seas tú que me haga regresar Y tú y yo que sabes la forma mejor Y tienes el dolor que requiere curar este mal ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Mil preguntas con respecto a nosotros dos Odio hacer balance de si estamos mejor o no Cada cosa nueva no es nueva y ya se probó Todo se volvió lineal y así no lo quiero yo Eso siento y no sé si decírtelo Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quise sentir La pena que estés saliendo al revés, pero sin embargo me quedo Podrías decir por toda razón que fue demasiado bien Yo andaré para hablarte que te traicioné Quiero que me mires y que me digas la verdad Hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual En un punto yo siento que te engañé Pero creo corazón que no me arrepentiré Para eso hubiera sido mejor Ser un poco prudente con nuestro amor Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quise sentir La pena que estés saliendo al revés, pero sin embargo me quedo Podrías decir por toda razón que fue demasiado bien Porque yo traté para hablarte que te traicioné No crees y pensar que eras vulnerable, tal vez por demás Sin decir de mí, que no percibí que esta mentira dentro de ti Te juro por Dios que nunca busqué Haber provocado el mal que causé, ahora cambié Ahora ya sé y todo terminó Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que quise sentir La pena que estés saliendo al revés, pero sin embargo me quedo Podrías decir por toda razón que fue demasiado bien Porque yo tardé para hablarte Que te traicioné Que te traicioné Que te traicioné Esperamos que se hayan divertido y movido un poco las cachas Como acá desde la producción Estamos todos muy divertidos con el show de Sofi y de Seba Y ahora entrando a la última sesión musical Les quiero presentar a ella, a nuestra directora A la creadora de esta escuela A la que piensa y hace todo lo que sale de AA A la que no hay pandemia que la pare Y aparte de ser una excelente guía Es una cantante de la hostia Y hoy nos va a regalar toda su arte en este escenario Pero ella no viene sola Viene acompañada de músicos y amigos realmente admirables Con ustedes, Anaís Jofra Me voy amor Si soy motivo para el olvido Decime adiós Decímelo Que la paloma de tu pañuelo Me diga no Me diga no Me diga Dios Me dices no Pero tus ojos se van conmigo Por donde voy Huellita soy Que va y que vuelve como dos veces Del cielo a mí Del cielo a vos Que sencillo modo Tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo A donde el cielo Se te olvidó Se me olvidó Un mito azul Que sube y sube desde la leña Quemándose, quemándome Como la luna Como la luna que con tu ausencia Me sale a ver quemándome Ausente estoy Como paloma herida en una ala Penando estoy Me suelen ver A medio duelo de tu pañuelo Buscándote Buscándome Que sencillo modo Tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo Tan solo un pañuelo A donde el cielo Se te olvidó Se me olvidó Se te olvidó Se me olvidó Cuando todo pierde claridad Cuando las miradas No reflejan la verdad Busco alguna forma de volver De renacer Respirar profundo y avanzar Por un tiempo suave donde quiero descansar Hay tantas maneras Hay tantas maneras de volver No conozco corazón Que dude cuando hay amor Y por eso estoy aquí La pasión que me enciende Se parece a tu voz Vivir es hoy Ser feliz será La virtud de transformar este dolor Vivir es hoy Sin esperar a que pase el dolor Camino el sendero que elegí Presa de mi forma de soñar y de sentir No hay nada imposible No hay nada imposible para mí Cuando siento que ya no me queda nada Busco alguna forma de ponerme en pie Me detengo para empujar Me detengo para empujar estas ganas Que persisten porque aún muero de sed Y te amaré Cada momento Seré vida en esta vida Seré vida en esta vida que se va Serás mi luz En el silencio de la oscuridad Vivir es hoy Ser feliz será La virtud de transformar este dolor Vivir es hoy Sin esperar a que pase el dolor El dolor El dolor Deja estar en tu sombra Donde a veces pretendes quedar A solas con el secreto Que tanto nos cuesta y nos duele guardar A solas con el secreto Que tanto nos cuesta y nos duele guardar Déjame estar en tus noches Y el recuerdo más bello tendrás Con otra has de encontrarte Sabiendo que siempre conmigo estarás Con otra has de encontrarte Sabiendo que siempre conmigo estarás Déjame, ay déjame Abrazarme a tu boca imposible Como la guiadra trepando A tus horas soñando Llegaré Ausente Has de nombrarme y en cada momento apagarme Lo hacer Déjame estar en tus cosas Como un duende sediento de amor Buscando lo que pensamos Aquello que tanto añoramos los dos Déjame estar en tus ojos Con el llanto que puedas volcar Creyendo que retornamos Si solo la ausencia logramos llorar Creyendo que retornar Creyendo que retornamos Si solo la ausencia logramos llorar Déjame, ay déjame Abrazarme a tu boca imposible Abrazarme a tu boca imposible Como la guiadra trepando A tus horas soñando Llegaré Ausente Has de nombrarme y en cada momento apagarme La sed En las suenas desgastar La paciencia de tus años Y los puños bien marcados Por las puertas que golpeabas No hubo tempestad que pare La tormenta de tu alma Somos parte de tu sombra Somos parte de tu sombra El fuego que no pueden apagar Somos la vida en la tierra que murió Somos los ojos cuando no nos dejan ver Somos los ojos cuando no nos dejan ver Para que sigamos siendo Oh, 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 oh No hay descanso en la ausencia, no hubo hostilidad más nuestra Y tu voz fue más fuerte que el dolor Y tu voz, y tu voz fue más fuerte que el dolor Y tu voz, sos el fuego que no pueden apagar Sos la vida en la tierra que murió Sos los ojos cuando no nos dejan ver Sos para que sigamos siendo Sos el fuego que no pueden apagar Sos la vida en la tierra que murió Sos los ojos cuando no nos dejan ver Sos para que sigamos siendo Para que sigamos existiendo ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Si ya no estás en mi ser, latiéndome por dentro ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Dame fuerza corazón y un manto de plegarias Para calmar el dolor que hoy me doblega el alma Dame fuerza corazón y un manto de plegarias Su almita llena de paz Su almita llena de paz comija mis nostalgias Patios vacíos sin sol quedaron en mi casa Su almita llena de paz comija mis nostalgias Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer Régame de esperanzas Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza Tocó mi vientre y no estás para curar tus ganas Siempre un nuevo despertar con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Cuando imagino en tu voz mamá en cada mañana No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Florecerás en la canción por ingeniero Juárez Serás raíz, tallo y flor Sos sangre de mi sangre Florecerás en la canción por ingeniero Juárez Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer Régame de esperanzas Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Icha a volar tus alas A volar tus alas Y en un nuevo amanecer Antes de que me quedes sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo tu libertad La que me muerde es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír Si en tu sonrisa cabe la luz del mundo Niño travieso quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y es esta duda negra del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Cierra la puerta y abre tu corazón Que te lo cuento ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Es buscarte sin saber Y sentir escalofrío en el alma y en la piel Si te dijera lo que no se ve Es quererte sin querer Y es decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te pienso sonrío después Cierra la puerta y abre tu corazón Que te lo cuento Después de este broche de oro No queda más que agradecer A Ana y Shofra Al profe Juli Al profe Joaco Y al profe Lolo Por este privilegio que tuvimos de compartir su música Por mi parte no queda más que agradecer Por su presencia Por su colaboración Y decirles que seguimos día a día trabajando Para que la academia continúe Le damos las gracias a todo el equipo de producción A todo el equipo de profes Y nos vemos seguramente muy pronto Muchísimas gracias por todo Chau chau y buenas noches